nos están diciendo de que AP con PD son iguales, además nos están diciendo que BP con BQ son iguales, eso es lo que nos está diciendo el problema, además nos dicen que la medida del ángulo ACB, o sea, este ángulo de acá, es el triple de la medida del ángulo DBC, DBC, o sea, este es X, lo ponemos acá, y ACB ¿cuánto vale? este vale 3X o no, muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? si tú te das cuenta, nosotros podemos notar que la suma de este ángulo más este ángulo, ¿quién me tiene que dar? este de acá, o sea, la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo que valdría 4X o no, otra cosa, este triángulo viene a ser isósceles, y si este vale 4X, ¿este de acá cuánto vale? vale 4X o no, muy bien, ahora, vamos a ver este angulito con este angulito que son dos ángulos internos y se reflejan ACB, la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo que valdría ¿cuánto? 7X o no, pero si tú te das cuenta, este triángulo viene a ser isósceles, ¿no? al tener dos lados iguales, y si este de acá vale 7X, ¿este de acá cuánto vale? vale 7X, ¿sí o no? y hay que puedes decir que la suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto es? 180, ¿cuánto suma hasta ahí? 15X, que es igual a cuánto? a 180, por lo tanto, ¿X cuánto vale? vale 12, y es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? vale 12, y es justamente lo que me están pidiendo, ¿cuánto vale? vale 12, y es justamente lo que me están pidiendo, ¿sí o no?